Buen día a todos. Bueno Silvina, queríamos saber en relación a este caso que se conoció en los últimos días de maltrato infantil a una nena de 4 años, como bien contextualizaba Noelia, ¿cuáles son los registros que tienen ustedes que ingresan al 102, que es el número para llamar ante una situación de maltrato infantil? Sí, en realidad tenemos registros de las llamadas o los avisos que nos ingresan de tótico de vulneración de derechos a la línea 102, que recordemos estará a las 24 horas del día. Es confidencial, eso es fundamental porque para aquellas personas que toman conocimiento de una situación de violencia, saben que pueden llamar al 102 y que no les van a pedir su nombre ni su dirección, sino que les van a pedir datos concretos de la situación por la cual ellos llaman, que la mayoría son por violencia física justamente o por falta de algún adulto que proteja. Tres meses del año hemos recibido más de mil llamados, pero no todos son situaciones de vulneración de derechos. Generalmente tenemos un porcentaje que ronda entre el 20 o el 30 por ciento que son las vulneraciones que requieren la intervención de alguna institución. Las personas que están atendiendo la línea 102 son profesionales que hacen una escucha de lo que los adultos, las adultas o los niños hacen de lo que les está pasando. Y en función de esa escucha y de las preguntas pueden saber o ir suponiendo e ir haciendo como un diagnóstico telefónico de la gravedad de la situación. Y esto hace que nosotros sepamos si tenemos que pedir la intervención de una institución en la inmediatez o si se puede hacer una coordinación, una derivación que demore una semana o diez días. Silvina, sí. Sí. No, no, por favor, termine, por favor. No, no, que es importantísimo que cualquier persona de la comunidad que tome conocimiento de que algún niño, niña, adolescente, hasta los 18 años, está siendo vulnerado en el derecho a la dignidad, está siendo violentado, maltratado, abusado, que pueda llamar a la línea 102 y dar cuenta de eso para que nosotros como Estado podamos intervenir. Porque muchas veces nosotros como Estado no podemos intervenir en las familias sin tener un indicador, porque si no violaríamos el derecho a la intimidad. Entonces no puedo yo ir a un vecino, golpear la puerta y decirle, hey, quiero ver si usted golpea a un niño. Si yo tengo un indicador y me lo dan a través de la línea 102, yo puedo ir como Estado, intervenir y poder hacerlo pertinente para que cese esa violencia, para que se corte, para que ese niño no siga siendo violentado. Estamos escuchando atentamente aquí con todo el equipo lo que está contando y fundamental la prevención, prevenir desde los distintos ámbitos, la escuela, el barrio, la escuela de fútbol, en fin, lo que la gente vea. Pero ¿por qué nace un padre agresor? Vamos al otro punto. Tiene que ver la situación económica que se vive, tiene que ver que mucha gente está bajo los efectos del alcohol, incide o no la pobreza. A ver, ¿en qué ámbito estamos aquí en la provincia para hablar de cada caso de maltrato, cuál es el disparador o cómo se produce? Cada situación en donde un niño es violentado o una niña es singular y tiene causas diferentes. Pero hay tres grandes situaciones que dan lugar a que un niño sea maltratado por aquellos adultos que están llamados a cuidarlo o que tienen que acompañarlo en la crianza. Podemos hablar de una cuestión social, de estrés, que puede ser eventual que algún adulto que está bajo mucha presión puede reaccionar de manera violenta con un niño o una niña porque no está teniendo trabajo, porque no puede resolver cuestiones personales, porque tiene cuestiones individuales sin resolver. Hay otras situaciones en donde la violencia se utiliza como una disciplina, que eso es más un tema cultural. Cuando hay adultos y adultas que dicen, yo le pego porque así va a salir bien, va a salir educado, va a salir derechito porque a mí me educaron a mí y yo entiendo que esta es la forma de educar a este niño o a una niña para que salga bien. Eso es un tema cultural que también se puede trabajar claramente porque cuando uno golpea a un niño o a una niña está vulnerando un derecho gravemente. Y hay un tercer grupo o causas que dan lugar sobre todo en la violencia sexual, son aquellas personas que tienen una característica en su estructura de personalidad que realmente sienten placer al violentar a ese niño o a esa niña. Ahí estamos hablando de algo mucho más complejo, que se da en las violencias sexuales donde los agresores no necesariamente tienen que tener un contexto para agredir, sino que tienen que ver con una estructura de la personalidad. Muchas veces dicen, bueno, sí. No, perdón, que interrumpí antes, terminé la idea y acabo la consulta. No, 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 decime, decime. No, me quedé pensando en el primero de los casos. Digo, no quisiera que se vaya a sentir estigmatizada ninguna persona del otro lado porque creería que la cuestión de la violencia y el maltrato no puede estar atada a una situación de vulnerabilidad en lo que tiene que ver, qué sé yo, con el estrato social o económico de una familia. Incluso en alguna oportunidad y conversando con psicólogos o psicopedagogas en misma situación de entrevista, lo que decían es que atraviesa todos los grupos sociales y todos los niveles económicos. Y yo quería poner el acento en, a la hora de hacer la denuncia, muchas veces uno no tiene la certeza, porque tal vez un vecino está escuchando que hay gente que grita o un niño llorar en forma constante, pero tal vez no tiene un dato certero por aportar, sino una presunción. En ese caso, ¿llama al 102 y denuncia igual? Primero empecemos por dejar claro que el 102 no recibe denuncias. A ver, esto para la denuncia se maneja a nivel penal. Yo hago una denuncia cuando voy a una oficina fiscal y denuncio un delito. Hay situaciones de violencia que no se constituyen en un delito, pero lo mismo se constituyen en una vulneración de derechos y generan un daño en ese niño o esa niña. Por eso la línea 102 es parte del sistema de protección de derechos. Es parte de un espacio para que podamos actuar sin necesariamente tener que llegar a lo penal. Hay veces que sí, que las situaciones de violencia se constituyen en un delito, como cuando hay lesiones, como cuando hay un delito contra la integridad sexual. Entonces ahí nosotros tenemos que trabajar en la protección de derechos, trabajar y ver quién es el adulto que va a acompañar en la crianza a estos chicos, y luego también hacer la denuncia penal porque realmente hay un delito. El 102 es un espacio para la protección de derechos. Entonces si un adulto o una adulta tiene sospecha de que está siendo vulnerado un derecho, y sobre todo este derecho que es tan grave cuando se vulnera, cuando se violenta a los chicos, puede llamar a la línea 102 y dar cuenta de lo que sabe. Ahí va a ser escuchado, va a ser orientado, y posteriormente va a ser derivado de alguna institución, y por ahí si no tiene algunos elementos de certeza, algún lugar donde se puede hacer un despistaje y ver lo que realmente le pasa a estas personas. Es clarísimo lo que vos decís, no tiene que ver exclusivamente con la situación socioeconómica de las familias. La violencia nos atraviesa a todos, a todas, lo vemos en estos casos más concretos, que son las violencias físicas, las violencias sexuales, pero todos estamos atravesados por situaciones violentas. Entonces tenemos que poder explicarlas, y muchas veces el tema de la promoción y la prevención es para poder llegar antes a algunas situaciones que no se conocen porque recordemos que la mayoría pasan adentro de la casa. La última pregunta que le realizo de mi parte, con respecto a este caso de San Martín, ¿ustedes habían recibido estos llamados de forma, a ver, anteriormente a ser conocido el caso? No teníamos ningún antecedente de esta situación particular. Ni en la línea 102, ni en los equipos interdisciplinarios del PPPI había llegado esta situación, la desconocíamos, y bueno, justamente por eso es importantísimo que si alguien toma conocimiento, somos responsables todos, si alguien toma conocimiento, que no sea parte del Estado, que pueda llamar a la línea, y nosotros podemos como Estado intervenir a partir de eso. Cuando tomamos conocimiento podemos intervenir y hacer cesar esa violencia cuanto antes. Perfecto. Muchísimas gracias, Silvina.